Hola Blockers, si siguen mi canal se darán cuenta que mucho de mi contenido son prototipos y esta no es la excepción, con ustedes 3 prototipos oficiales virtuales de Destiny. Número 1 Aunque el Aton se produjo, el prototipo presentado lucía muy diferente, con piezas únicas en su mayoría. Incluso parecía que una luz iluminaba su pecho, al mero estilo de los Tecnobots de Marvel. El presentado y comercializado por Mega tendría piezas más básicas, reduciendo el costo del juguete pero perdiendo detalle y sobre todo la luz. Número 2 Los Becks fueron presentados de esta manera, y aunque el Goblin y Hop Goblin sufrieron un ligero cambio en su diseño, empezando claro por el color, si vieron la luz. Siendo lo contrario en el caso del Minotauro, que quedó fuera por una misteriosa razón, tal vez para representarlo de manera masiva en el Aton. Número 3 Por último, tenemos esta figura, que es probablemente la más rara de todas. Parece ser un guardián que aún no tiene clase, y por lo tanto, tampoco armadura. Aunque por la parte de atrás aparece la leyenda Titán. Nunca sabremos lo que Mega pretendía con esto, generando más preguntas que respuestas. ¿Qué opinas? ¿Hay algo acerca de estos prototipos que puedas agregar? Déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, dale manita arriba y suscríbete. ¡Blockers, cambio y fuera!